En esta ocasión les quiero compartir como los estafadores de Mining City que son los que están detrás de la CryptoShed llamada Bitcoin Board están tratando de meter información falsa, o sea mintiendo descaradamente para tratar de verse verídico. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando Tu Futuro y pues a resumidas cuentas me mandaron este mail donde me están diciendo que elimina un video que no está adecuado que pongo información que no es adecuada, que no es en un esquema Ponzi y bueno, entre toda esa basura que me mandaron, sí hubo algo bastante interesante que sí cabe mencionar que ese video pues no tiene la información adecuada totalmente sí es cierto que se vende en Exchange, es cierto que su valor ha subido pero lo que no es cierto es que dicen que no es un esquema Ponzi y pues sí, sí se manejan de ese modo y tienen un valor de una Crypto inflada artificialmente que se va a desplomar en cualquier instante pero bueno, el punto interesante aquí es esta parte vean lo que me dice, el sistema de Mining City no está basado en un esquema Ponzi pero nuestra estrategia de venta se basa en comercialización por referencia así mismo queremos afirmar que Mining City es una compañía legal registrada en la SEC Security, bueno Security Company, pues no es Security Exchange Commission que es el ente regulador de Estados Unidos y es quien efectivamente los debe tener registrados ahora me parece sumamente preocupante que manden estas mentiras para tratar de aparentar que son legítimos a lo cual pues yo les respondí y sigo sosteniendo eso o sea, es bien, bien sencillo o sea, si quieren que elimine mis mensajes que cambie mis palabras pues es bastante sencillo para que si no les llegó el mail por X o Y motivo pues aquí está el video que eso se ve que si los ven y bueno mándenme el registro ante la SEC por favor para verificar que la información que me están dando es verídica así que así de sencillo o sea si quieren demostrar que que no son estafa mándenme eso y con eso créanme que perfectamente les creo así de sencillo ¿por qué? les voy a dejar unos enlaces en la descripción para que vean que requisitos se solicita para poder estar dados de alta pero ya han pasado 4 días como pueden ver aquí desde que me mandaron este mail y aún no me ha llegado nada y lo más seguro es que se tarde en pues que se tarde en publicar el video y vean la fecha pues 10 de agosto para cuando estén publicando vean este video pues va a seguir efectivo o sea si no lo publico significa que si me llegó pero si lo están viendo significa que no me han mandado nada y lo más seguro bueno lo más obvio es porque no existe tal registro y es un un discurso para engañar a sus personas así que el que estén mintiendo abiertamente es bastante peligroso pero bueno es cuestión de cada quien yo no digo que no se pueda ganar les voy a dejar los videos en la descripción para que vean cuál es la mejor estrategia que sin duda la peor de ellas es la minería o sea es lo más la forma que tiene mucho más riesgo así que pues tengan cuidado y y díganme se puede confiar en ellos que mientan en algo tan grande o sea esto no es cualquier cosa y lo bueno es que lo tengo pues en mail y lo puedo demostrar así que si quieren que elimine mis videos así de sencillo ahora que si no lo hacen y este video sigue vigente díganme si se puede confiar en estos estafadores y bueno eso sería todo por hoy les agradezco por sus comentarios suscripciones deditos arriba y sobre todo por compartir como siempre les pregunto que van a hacer hoy por mejorar su futuro